Vamos a, bueno, parte de la cadena de valor, en la parte de los trabajadores. Todo el sistema de competencias laborales ha sido un avance muy significativo como para poder medir esas competencias que tienen los trabajadores in situ en sus propios trabajos y eso evidentemente ha facilitado la movilidad de estos trabajadores en distintas empresas, mejores opciones de trabajo muchas veces más allá del currículum que tengan. En esa línea, en la parte de esta herramienta de certificación que pasa a ser muy importante, ¿qué modificaciones o cómo debiera evolucionar la parte de certificación para que estos trabajadores pudieran tener incluso mejores opciones o que sea más fluida esta movilidad de los trabajadores? ¿Cuál es tu opinión yéndonos al mundo de la certificación en competencias o algo adicional que tú creas? Lo primero es agradecerle, Marco, la invitación, a la Fundación, a la CPC. Y bueno, el tema es que cuando uno está el último de grandes exponentes, puede caer la tentación de decir, sí, me sumo a todo lo anterior o casi llorar desde el muro de los lamentos. Porque en estos dos meses, quizás un poco más en que he estado participando en el directorio de Chile Valora. Lo primero que se me viene a la cabeza es la importancia que tiene esta institución, algo ya planteada Joaquín, desde el punto de vista del tripartismo y lo que eso significa, que es convocar a los trabajadores y al gobierno a una mesa de conversación y de incluso planificación. Y vemos también que, y no nos perdamos, que los trabajadores, que quienes están ahí vienen desde la CUT, tienen una mirada muy clara respecto a lo que pasa particularmente en materia tecnológica. Y entonces están preocupados de cómo a través de estos mecanismos, y en particular la certificación de competencia, realmente pueden reconvertirse. Y aquellos que no se reconviertan, cómo se reinsertan en otro lugar de trabajo, cómo pueden ir subiendo también sus competencias. Y aquí entonces entramos también al otro concepto que es la formación continua, la formación permanente en el trabajo. Los dirigentes sindicales incluso hablan de la vida, y la verdad es que tiendo a compartir eso, porque esto debe ser una formación continua de tal forma que vamos preparando a los trabajadores a que vayan acompañando el desarrollo de la empresa. Claramente también lo que debiera pasar a futuro, cómo potenciar, tiene que ver, y aquí voy un poco al muro de los lamentos, con el sistema y la institucionalidad que hoy día tiene esto que se llamó programa en sus inicios, y que hoy día pasa a ser una institución del Estado, que requiere, sin lugar a dudas, niveles de autonomía importantes, porque yo creo que todos ustedes saben que compite directamente con la franquicia tributaria del CENSE, por ejemplo. Entonces cuando un empresario quiere certificar o capacitar, o la SOTIC, cuando ofrecen posibilidades de capacitar o certificar, los incentivos están mal puestos, y por lo tanto normalmente nos vamos a ir por la vía de la capacitación y no la certificación. Entonces hay problemas de pecado original, que llamo yo, que tiene que ver con la institucionalidad, que se debe mejorar. Se debe mejorar también el alcance. Muchas veces hemos visto que se llega y se conoce poco. Insisto, en este último tiempo, cuando uno va conversando con distintos empresarios, con autoridades, con parlamentarios, me tocó el día viernes en una reunión, poco se conoce de este mecanismo, que potencia la formación para el trabajo de los trabajadores. También creo que, y comparto eso de que está, o falta más bien, la articulación entre la formación técnica profesional, entre la certificación, entre la empresa, y cómo desde la empresa dejamos de mirar un poquito esto como responsabilidad social empresarial, y lo consideramos como una herramienta brutalmente importante para la productividad y, por ende, en el largo plazo, para mejorar la rentabilidad de nuestra empresa. Eso también, hoy día, muchas veces a quien uno le pregunta y que algo supo de esta institución, es decir, bueno, sí, yo lo hago porque me parece bien que hay que darle la oportunidad a los trabajadores. No, hay componentes claras de productividad que van directamente a impactar a la empresa y a su desarrollo de futuro. Y ahí hay otro desafío importante, sí, que lo tiene Chile Valora, que tiene que ver cómo realmente somos capaces de medir. Medir el impacto en productividad, medir el impacto, tú señalabas, Marco, esto de la movilidad o del ascenso del trabajador. Bueno, eso hay que medirlo, hay que tener cuidado con la medición porque uno puede generar algunas expectativas que no van muy de la mano de lo que queremos, pero claramente es un desafío importante que tiene esta institución de cómo realmente entonces vamos viendo cuál es el impacto directo que tiene en el salario, o en el aumento del salario del trabajador, o en el desarrollo de la empresa y que no vaya a constituirse entonces en un mecanismo, como decía Joaquín también, de que uno lo están creando las empresas para sacar a la gente. No es ese sentido. Hay paradigmas que hay que romper. En una conversación reciente con autoridades del Estado, del gobierno decía, bueno, ojo, que aquí el mundo empresarial y lo que hemos estado tratando de hacer es demostrar con hechos concretos que estamos cambiando. Somos los de antes con todo lo que eso significó en términos del proceso de desarrollo de nuestro país. Hoy día hay cambios también de paradigmas importantes que la autoridad tiene que entender y los trabajadores también tienen que entender. Entonces, la verdad es que tenemos muchos, muchos desafíos por delante y claramente que el foco que nosotros debemos poner es, lo decía Alfredo hace un rato atrás, uno, no partir de cero. Aquí hay un trabajo importante que se ha hecho, que hay que rescatar, que hay que potenciarlo, y lo segundo es realmente cómo somos capaces de articular entonces la formación técnico-profesional con la certificación, cómo a partir de la certificación de un liceo técnico-profesional somos capaces también quizás de disminuir el segundo paso o el paso que sigue de la formación técnica-profesional, los años de estudio. Si sale alguien de un liceo técnico-profesional, se certifica, eso puede significar también menores tiempos en la formación técnica-profesional, por lo tanto, menor costo para el alumno, para el Estado, y todo ese círculo positivo que se ha generado. Y por último, comparto con Claudio plenamente que esto tiene un sentido de urgencia, porque en mi experiencia en la Cámara Nacional de Comercio, los cambios que se están produciendo a nivel tecnológico son realmente vertiginosos, y nos tenemos que hacer cargo de eso. Y tenemos responsabilidad social, sí con nuestros trabajadores, de darle las herramientas para que ellos también miren esto, lo entiendan, lo entiendan bien, y entonces se comprometan también a ser parte de este desarrollo que el país y nuestra sociedad necesitan. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.